acción bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar leyendo y vamos a hablar hoy sobre la teoría del conflicto del tema uno de economía de la empresa y vamos a hacer un mixto mixto incorporando qué pasa once a complice bueno ya está mi novia me ha enseñado las elecciones de eeuu vale y como trump no over no 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 trump goodbye no over over trump trump is over así que mete la alergia por el culo perdón 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 viva trump así así bueno pues un poco un poco para cada lado y así me reparto un poco los dislikes bueno en fin que vamos a hablar sobre la teoría del conflicto y aquí pues básicamente dice se basa en la hipótesis de que todas las sociedades se caracterizan por el conflicto continuo entre sus grupos y el cambio social persistente esto es debido a los individuos desarrollan intereses políticos diferentes basados en su en su afiliación racial étnica de clase de género ocupacional o religiosa guau es muy interesante la verdad esto los recursos los recursos qué es eso tío los recursos valorados socialmente tienden a ser relativamente escasos lo que genera un conflicto o lo que genera conflicto las instituciones sociales están organizadas para servir a los intereses de los propietarios y los recursos son escasos la tensión entre quienes poseen y quienes no poseen los recursos escasos generan inestabilidad y cambio bueno esto yo creo que es hace tres siglos ahora mismo pues bueno y ya está ya estaría pues ya estaría ya estaría vale bueno pues vamos a hacer ampliación con un poquito el libro y dice bueno pues la teoría del conflicto ofrece una amplia perspectiva para las para entender las bueno voy a cambiar aquí para entender las para entender las estructuras sociales y el cambio social a diferencia del funcionalismo del funcional del funcionalismo estructural que tiende a enfatizar el orden y la estabilidad la teoría del conflicto está basada en la hipótesis de todo de que todas las sociedades se caracterizan por el conflicto continuo entre grupos y cambio social persistente aquí esto es básicamente lo que hemos dicho de que generan unas de que generan unas unas inestabilidades sociales por causa de de raza de género de clase de etnia me encanta cuando dicen que el ser humano no tiene o sea solamente hay una raza que es el ser humano pero luego cuando vemos textos de este estilo nos dice aquí racial sabes yo supongo que no se refieren a raza sino a tema de de yo que sé de yo que sé tío me es que me da pena a mí esto en fin que todas todos todas las diferencias que pueden ocurrir que pueden tener personas pues es un es un foco de conflicto según según esto obviamente se llama teoría de conflicto por algo luego nos dice que en análisis de las organizaciones desde la perspectiva enfatiza enfatiza el conflicto competición y ejercicio del poder la la inestabilidad y el cambio al igual que la sociedad en general las organizaciones están formadas por miembros que ocupan diferentes puestos desempeñan diferentes roles trabajan en departamentos y unidades diferentes y ostentan diferentes grados de autoridad y capacidad de decisión y encima reciben diferentes niveles de recompensas como salarios estas diferencias hacen que los miembros de la organización desarrollen una variedad de intereses políticos contrapuestos y entren en diversas formas de competencia el análisis organizativo debe reconocer que la mayoría de las organizaciones de perder las organizaciones no no entendía nada el análisis organizativo debe reconocer que en la mayoría de las organizaciones aquí falta una coma estas divisiones y conflictos son inevitables un cuerpo significativo de la teoría organizativa se ha centrado en explicar cómo gestionar y controlar estos conflictos vale y luego tendríamos el inter inter interaccionismo simbólico el inter simbólico lo voy a leer aquí y esto pues no lo pienso leer porque me parece una tontería con un piano sinceramente luego tenemos el tema 2 que el tema 2 pues me lo quiero zumbar un poquito en lo que viene a ser dos días porque son prácticamente tres paginas este tema siquiera un poquito más larguito ya de hecho son 10 páginas clavadas el tema 2 y el tema 1 eran unas 30 páginas así que vamos vamos bien no bueno pues vamos a leer el interaccionismo interaccionismo simbólico se tiene un enfoque a nivel micro qué coño dice esta tía es tonta del culo que lo que pasa yo yo estoy flipando pero un poco bastante a mí porque me ha dado mirar ahora esto según nos dice tiene un nivel micro que busca analizar la interacción social e individual aquí dice bueno aquí lo hice un poquito más claro interacción el interacciona el bueno esa puta palabra simbólico tiene un enfoque a nivel micro que busca analizar si es que dice lo mismo soy tonto del culo bueno asume que el orden social no lo estoy no lo estáis viendo soy tontito no así no así asume que el orden social se basa en las interpretaciones que asignamos y transmitimos en el proceso de interacción social todas las formas de comunicación contienen mensajes simbólicos que deben tener el mismo sentido para la persona que transmite la acción simbólica que para la que para que la recibe dependerá del rol que quiera asumir el comunicador y el contexto en la que está operando de la misma manera las organizaciones se sitúan en un contexto simbólico su apariencia estructura métodos y técnicas para lograr los objetivos están sujetos a una interpretación simbólica ya que existen unas expectativas sobre las mismas por ello tratan de establecer y comunicar símbolos que sus clientes asocian con una operativa legítima vale vale pues pues muy bien bueno pues con esto acabamos el tema 1 ahora me voy a dedicar a hacer vídeo de cada uno de los autores explicativos míos es decir voy a coger leer hacerme un esquemita hacerme un resuminito o simplemente leerlo vomitarlo y ya está y para que nos quede todo claro y así pues tengo esa herramienta también para repasar y listo vale antes de ponerme a leer al señor scott voy a coger y voy a hacer uno de los test para practicar bueno voy a hacer dos test el de 5 preguntas y el de 20 y listo y ya está pues un besito ya está no tengo nada más que decir hasta luego